...de nuestra opresión y en el momento de nuestra nación. Sí es admirable y lo hemos visto en el caso de toda la organización, que se tuvo incluso para la nación de la nación. Nos admira la actividad de la nación que hay, sobre todo en víctimas de la nación de las naciones más afectadas en los diferentes órganos del gobierno, para lo que puede ser un pacificatorio, y poder ver la cara del beneficiario que hoy en día, los representantes de la oficina regional ECO, la Cruz Roma Internacional y Atenut, con el uso de sus donativos para un peso seguro, han identificado por el huracán Irma en el municipio de Calvarién, territorio costero al norte de la provincia de Villaclara. Desde el centro de la isla, Leticia Abraojos y Alia Reyes Pereira, para Radio La Natura. Escuchemos a continuación una colaboración de la colega Maritza Gutiérrez. Adelante. Saludos, estimados oyentes.